Pronto llegará el cambio verdadero a Nacajuca, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 26 de mayo. Los candidatos de la colación Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero López, y la Diputación Local, Uriel Rivera Ramón, caminaron juntos casa por casa saludando a la gente de la ranchería Jiménez, donde la gente les brindó su total apoyo y respaldo invitándolos a cumplir sus compromisos de campaña y que no engañen más a la gente como la actual administración. Queremos ver el cambio verdadero. No queremos apoyos personales, queremos apoyo para la comunidad entera, ya que la administración actual se olvidó por completos de las comunidades. Nada más vinieron en busca del voto y jamás volvieron a regresar por aquí. Ustedes se habrán dado cuenta de cómo está la carretera en pésimas condiciones, alumbrado público inservible, el parque en total abandono, ese era el cambio para Nacajuca. No queremos más mentiras, queremos que nos atiendan cuando lleguemos al Ayuntamiento y a la Cámara de Diputados que no se encierren en las oficinas ni salgan por la puerta de atrás. Vamos con ustedes y todos los candidatos de la coalición ya que los gobiernos del PRD nos han dado muestras de apoyo, drenaje, agua potable, transformadores, mejoramiento de vivienda y muchos otros servicios, comentó la familia Cruz López. Pedro Landero López Ponderó una vez más su compromiso con las familias de otorgar becas a los niños de escasos recursos, así como desayunos escolares gratis, ya que actualmente los cobran. Además, de eso dijo que los servicios públicos llegarán a más viviendas para tener una vida más digna. La familia Rodríguez expresó, estamos con ustedes Pedrito y Dr. Uriel, sabemos que vamos a ganar. El cambio verdadero está por llegar con los candidatos de la coalición. Vamos a ganar carro completo, estamos en total apoyo a Andrés Manuel López Obrador, un hombre de lucha que ha ayudado a la gente más necesitada. Estamos con él, vamos a ganar. El exdiputado federal aseveró que la gente sabe de sus orígenes, porque siempre ha visto por el bienestar del pueblo de Nacajuca, porque ama a este lugar como a su propia familia.